El día de ayer fue disparatado, o sea, el dólar empezó a subir, 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 se le fue de las manos, 28,50 aproximadamente llegó a estar. Habían dicho semanas atrás, cuando comenzó la corrida, ustedes se acuerdan, hagamos un poco de historia, qué bueno que decía que era un movimiento temporal, apareció Lilita Carrió, yo me acuerdo, lo dijimos acá, Lilita Carrió en medio de la corrida, dice, ¿ya hablé con Mauricio? ¿Está todo claro? ¿El dólar se planta en 23? Bueno, después, digo, esta mujer que fue votada por el 51% de los porteños, no es que después pide disculpas, para decir, la verdad que dije una chantada, me equivoqué, salió mal, pensaba una cosa y no, no. Sigue diciendo, sigue opinando con la misma vemencia y autoridad, como si siempre acertara, siempre dijera cosas ciertas. Bueno, eso sucedió en medio de la corrida, se vendieron 11.000 millones de dólares de reserva, no podían frenar la alza del dólar, se precipitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, situación que era inevitable, este modelo económico iba hacia allá, sí o sí. Nosotros lo venimos planteando humildemente desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo que es el que nosotros le hemos dedicado a tratar de explicar cuáles eran los pasos que iba a tomar este gobierno, los que iba dando, a dónde conducían. Luego de ese anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se hacía, porque bueno, ahora sí vamos a tener previsibilidad, respaldo, se tranquilizaban los mercados, el dólar se siguió disparando, no hubo respuesta. Parte de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional indicaba que había que dejar libre el dólar, la libre flotación de la divisa, una exigencia, claro, son liberales, son liberales los tipos de montaña, dejen que el dólar encuentre su precio justo. Firmaron eso, anunciaron ese acuerdo, lo anunció Federico Sturzenegger la semana pasada y desde el día lunes tuvo que empezar a intervenir. Vendió el lunes 700 millones, el martes 400 millones, el miércoles otros 400 y pico de millones, el jueves casi 390 millones de dólares, o sea, esta semana la Argentina vendió más de mil millones de dólares para intentar frenar la escalada de la divisa norteamericana. No solo dilapidó más de mil millones de dólares de reservas, sino que tampoco logró frenar la escalada del dólar. Ayer llegó a 28 con 48, se suponía que después del anuncio, porque claro, a última hora renunció Sturzenegger, a última hora renunció Sturzenegger y se produjo el cambio en la presidencia del Banco Central y en todas las direcciones, renunciaron todos los directores del Banco Central. Les recuerdo también que en la carta de intención, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los planteos centrales era la estabilidad del Banco Central, la autonomía y la estabilidad. El que anunció eso fue Sturzenegger, cinco días después renunció. Esta gente tiene un nivel de impunidad, cuando digo de esta gente estoy hablando del primero al último de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, tienen un nivel de impunidad solo sostenible por el blindaje informativo que tienen, situación que no es novedosa, de la cual venimos también hablando hace muchos años, pero que a esta altura ya es patética. Porque los tipos no pueden sostener una mentira ni 12 horas. O sea, llevan un ritmo vertiginoso de mentiras que no sé cómo van a sostenerlo. Porque antes se instalaban una mentira y nos tenían así durante algunos días, algunas semanas, algunos meses. Ahora ya las mentiras las tienen que ir renovando hora a hora. En este momento, luego de la modificación del Banco Central, luego de la renuncia de Sturzenegger y los otros directores, luego que asumiera Luis Caputo, Luis Caputo es titular del Banco Central, ni esa novedad frenó los mercados, ya están en 29 pesos, me informan desde el fondo, ahí Cacho Nápoles me dice, bueno, ya está en 29 la cotización de la divisa americana. Que Luis Caputo esté al frente del Banco Central, decir que es el zorro en el gallinero es poco.